Envases de juguitos, juguitos, más jugos, leche de almendra, leche deslactosada e incluso botellas de agua. El día de hoy conoceremos por completo el proceso de los envases Tetra Pak. Envases que sirven para proteger alimentos y bebidas. Tiene una capa de papel cartón, una capa de aluminio y varias capas de polietileno. También permitirá mantener los nutrientes, el sabor y la consistencia. Eso permitirá que lleguen a todas partes ya que no necesita refrigeración. El día de hoy vamos a conocer por completo su proceso de creación. Pero a la fábrica no podemos entrar vestidos así. Vamos a vestirnos adecuadamente. Y ahora sí, estamos completamente listos para comenzar con este tour. Tenemos cofia de cabello y cofia de barba. Vamos a darle. Y aquí es donde toda la magia comienza. Todos estos rollos de papel, que es uno de los componentes del Tetra Pak, vienen de bosques certificados por FSC. Esta certificación quiere decir que todo el papel viene de bosques responsables. Como podemos ver, allá al fondo tenemos los rollos de aluminio. El Tetra Pak se compone de tres cosas. Papel, aluminio y polietileno. Eso lo vamos a ver después. En estas bodegas tenemos el papel, el aluminio y esta línea que está por aquí, que dice WIP. Quiere decir Work in Process, Trabajo en Proceso. Eso quiere decir que estos rollos ya pasaron por impresión. Aquí abajito podemos ver que ya tenemos impresas algunas cajas de deliciosa lechita. Y por aquí, jugo de durazno, jugo de manzana, jugo de naranja, jugo de manzana amarilla. Únicamente falta el más delicioso del planeta, el jugo de mando. Pero creo que no dimensionamos la magnitud de estos rollos. Vean por favor el tamaño. Caben como seis birds aquí o más. Cada uno de estos rollos pesa dos mil kilos. Es por eso que necesitamos de montacargas especiales, que tienen una manita, para agarrar el rollo. Aparte, los rollos de papel pesan dos mil kilos. Pero ya que se les agregó el aluminio, ya que es papel laminado, pesan tres mil kilos. En montacargas podemos ver que trae una computadora, cual Civic tuneado de Brian O'Connor. Y el tablero por ahí. Aparte de que alcanzamos a ver una, dos, tres, cuatro, cinco palancas, un volante. ¿Cuántas velocidades? Dos. Dos velocidades y un como freno de mano. ¡Wow! Y cuando se echa de reversa trae un láser que apunta hacia dónde es que va a ir. Y estos montacargas que cargan dos mil, tres mil kilos, ¿necesitan ser montacargas especiales? Deben de ser especiales para su capacidad. Por eso es que vemos que dice que son los Fortis. O sea, son montacargas mucho más fuertes que los normales, ¿no? Sí, este es para dos toneladas y media para estivar. ¿Cuánto sube? 4.7 metros. Puedes subirlo casi cinco metros. O sea, los de allá arriba los subiste tú. Sí, los puedo subir yo y los puedo bajar con este montacargas. ¡Wow! Dos mil kilos a casi cinco metros de altura. Eso vaya que es un trabajo de riesgo. ¿Necesitas un profesional? Como mi buen Salvador. Venga, gracias mi hermano. Aquí es donde el proceso de impresión comienza. Estas placas que tenemos por aquí son placas de fotopolímero. No las podemos estar tocando porque son bastante complicadas para usar. Pero chéquense, llegan así para entrar al laboratorio de impresión. El proceso comienza en estas máquinas llamadas CDI. Y CDI, chéquate. Aquí tenemos la placa lista para utilizarse. Y aquí, en este rollo, ya se comenzó con la impresión. Hagamos de cuenta que estas placas son como el negativo de una fotografía. Aquí se le imprimió una parte del diseño que después, en la siguiente máquina, se va a adherir al fotopolímero. Y aquí tenemos el diseño que se está imprimiendo. Cada una de esas placas va a ser un color. Tenemos el rojo. Vean cómo desapareció el rojo. El azul. Esto que es como verde, amarillo, magenta y cian. Vamos a tener que utilizar seis placas. Y al juntarlas, se verán algo así dentro de la impresión. Cada una de estas placas para impresión nos van a dar una vida útil aproximadamente de 30 rollos. Pónganse a pensar que cada uno de estos rollos tiene 2.000 kilogramos de papel. Estas placas nos van a servir para imprimir muchísimos envases tetrapajo. Miren, aquí, después de esa máquina que le imprimí el color, aquí, con rayos ultravioleta que tiene esta máquina, va a hacer que se endurezca, que se adhiera por completo. Creo que ese es un delicioso juguito de mango, ¿eh? Ahí está un juguito de uva. El proceso final es que esta máquina de aquí, con unos solventes y unos cepillos, va a ir removiendo todo lo negro de esta placa, para únicamente dejar el diseño de color que se le imprimió por primera vez. Esto podríamos decir que es como una reveladora. ¡Chéquense esto! Ya pasó por el proceso de lavado. Ya se eliminó por completo todo lo negro de la placa. Y lo que se va a imprimir, lo alcanzamos a ver el relieve. Además, no sé qué solventes utilizan aquí, pero vaya que huele delicioso, ¿eh? Después, en este horno, se evapora todo el solvente. Y vean qué maravilla cómo se ve. Insisto, ahora mismo que se está evaporando todo el solvente, me dan ganas como de cantar un pinche convión bien loco. ¡Ay, papá, ya me se vaya! ¡Ay, papá, ya sus hijos vuelan! Aquí ya están todas las plaquitas cortadas, listas para ser colocadas en estos cilindros. Recuerden que cada uno de esos cilindros contiene una placa que posteriormente va a ser un proceso de tinta, para que al agregarle varios, tengamos nuestro envase completamente listo. Pero claramente, si tenemos un rollo de papel de 2,000 kilos, necesitamos una impresora como esta. Esto es literalmente como si en tu casa abrieras tu impresora y vieras cada uno de los cartuchos de color que tiene. Cada una de estas torres es un color. Aquí se está imprimiendo el color cian, el amarillo, el rojo y así cada una de estas torres hasta tener el proceso completamente terminado. No podemos revelar los numeritos que están en pantalla, pero se alcanza a ver cómo allá adentro está pasando el papel y justamente los rollos que acabamos de hacer es ese que está por ahí. A juzgar por todos esos tonos, diría que aquí estamos utilizando el color azul. Ah, claramente, ahí está el rollo del color azul. Aquí estamos pasando por el color vino. Bueno, obviamente necesitas equipo de seguridad. Yo traje mis botas, pero si no traes equipo de seguridad, te prestan un cubrezapato que fácilmente transforma tus tenis en un zapato aesthetic de los que le gustan a la chaviza. Y chéquense, no solo tenemos esta impresora tamaño edificio. Creo que esta impresora es más grande que mi departamento. Arriba de la impresora, justo ahí, tienen una impresora de QRs únicos. Te va a poder imprimir un QR o un código de barras. Uno completamente diferente por producto. Pa, 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 pa. Por eso es que tiene el tamaño que tiene este monstruo. Chéquense a la velocidad a la que trabaja esto. 600 metros por minuto. 600 metros por minuto están saliendo las impresiones. Y cada tanto tenemos que tomar uno para poderlo llevar a chequeo. Aquí es donde se revisa que todos los colores de la impresión estén perfectamente bien. Como en la primaria, que no te hayas salido del cuadrito a la hora de dibujar. Porque si se movió un poquito la placa y se imprime un color afuera de la línea, quedaría bastante mal. Y el cliente estaría bastante enojado. Ya tenemos el material completamente impreso. Pero esto todavía no puede ser un envase. Ya que como nos damos cuenta, aquí únicamente es papel cartón. Completamente impreso, ya tiene la marca y todo. Código de barras, los colores que se utilizaron en este envase. Pero necesita pasar al proceso que tenemos justo detrás. Que es el proceso de laminación. En el cuarto de control podemos ver cada uno de los procesos de esa máquina. Vean cómo está entrando el rollo de aluminio. Está entrando justo ahí. Aquí es donde tenemos el rollo de aluminio. Tenemos el cartón. Entrará este cartón en un rollo. Un rollo de aluminio. Y una capa de polietileno fundido. El aluminio con el polietileno harán una reacción térmica. Que servirá para que se adhiera por completo. Y que cuando lleguen al cartón, sean uno mismo. El cartón nos sirve para darle rigidez y forma al envase. El aluminio lo protegerá contra la luz. Y va a hacer que lo que esté adentro del envase dure mucho tiempo. Y el polietileno le va a dar una protección al producto. Y se encargará de que el aluminio nunca toque lo que está dentro del envase. Esas tres cosas son los componentes del envase Tetra Pak. No bromeo cuando les digo que en este lugar hace muchísimo calor. Porque para fundir el aluminio necesitamos 320 grados centígrados. Esa máquina de allá atrás está a 320 grados. El sudor de la frente de tío no lo puede negar. Es un vehículo de carga pero que se va moviendo solito por toda la empresa. Y detecta si hay una pared o hay una persona. Y no choca. Miren, acaba de esquivar esta pared y ahora va a entrar completamente solito. Como si fuera un Tesla manejándose solo. No te lo puedo creer. Va a recoger este rollo de 2.000 kilos. Solito. Sin que nadie le esté diciendo qué hacer. Creo que esa maquinita es mil veces más productiva que el tío Bertungas. Ahí está solito. Solito completamente lo está haciendo. Vuela alto, Wally. Viaja. Cumple tus sueños, Wally. Habrá un momento en el que esta máquina se ponga de acuerdo con las otras. ¿Y planeen conquistar el mundo? Y ya que tenemos a Wally trabajando, chéquense esto que está por aquí. Es el rollo ya laminado. Y si nos acercamos nos damos cuenta que el aluminio está por aquí. Porque aquí es donde va a ir la tapa. Aquí es donde se va a poder abrir. Pero este rollo está casi terminado. Listo para que el pequeño Wally se lo lleve al último proceso que está por aquí. Que es el proceso de corte. Vamos. Ya que tenemos los rollos gigantes, van a pasar por estas navajas que cortan rapidísimo. Mil doscientos metros por minuto. Esto hará que nuestro envase pase de esto a tiras como esta. Que se enrollarán en un nuevo rollito mucho, mucho más pequeño. Algo como así. Y se enviarán para que los clientes puedan rellenarlo con el líquido o con el producto que deseen. Y puedan cerrar por completo el envase. Pasaron de este tamaño de rollotes a este tamañito. Si ven abajo de un envase Tetra Pak, dirá la marca de Tetra Pak, los colores que se utilizaron. Todos los envases Tetra Pak van a tener este logo. El logo que les comenté al principio, FSC. Que quiere decir que el papel viene de un bosque manejado responsablemente. Y ya algunas marcas le ponen otras certificaciones. Por ejemplo, esta es certificación Kosher. Miren el tamaño de la bobina. Es chiquitita. O sea, pónganse a pensar que esto era un rollo enorme, enorme, enorme. Y se va de este tamaño para poderlo manejar con mucha más facilidad. Y así es como llegamos al final del proceso de creación de un envase Tetra Pak. En este canal ya hemos visto cómo se hace el pet, cómo se recicla. Pero nos faltaba visitar una empresa como esta. Fábrica que le da trabajo a más de mil personas mexicanas. Más de mil familias se ven beneficiadas gracias a esto. Y este mes cumplen 60 años en México. Muchas gracias Tetra Pak por habernos invitado. Por dejarnos conocer un poco de este proceso. Que a mí la verdad, y yo sé que a muchos de ustedes, me vuela la cabeza. Pocas cosas son tan interesantes como poder conocer todos estos procesos. Escriban en la cajita de comentarios qué otro lugar les gustaría que visitáramos. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. ¡Pura vida! ¡Vámonos! ¡Vámonos!